Con la participación de autoridades nacionales, representantes empresariales, nacionales e internacionales, analistas y especialistas sobre el tema, se realiza este 12 de diciembre el Foro Internacional del Etanol Bolivia Sembrando Energía, con el propósito de impulsar la producción de este biocombustible en nuestro país. El producto que es fundamentalmente de la caña, de los ingenios, el alcohol anidro para mezclar y formar el alcohol o el etanol. Esos son beneficios muy importantes, lo ha señalado el presidente de la CAO, una inversión más de 1.500 millones de dólares, lo que conlleva dejar de importar y vamos a tener un nuevo o una alternativa de combustible que va a ser el etanol. El foro pretende encontrar respuestas a la posibilidad de producir etanol en Bolivia. Es un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. El hecho de tener la posibilidad de pasar de 145.000 hectáreas de caña a 340.000 con mayor productividad, pero aquí precisamos tener la seguridad para garantizar la tenencia de la tierra. Nadie podría hacer inversiones tan significativa como las que estamos planteando, si es que se duda sobre la propiedad de la tierra. Este proyecto generará aproximadamente 12.000 empleos directos. Eliminará el gasto de producción de la importación de los combustibles subvencionados por aproximadamente 1.500 millones.